No, Ana, como vos, que viniste al mundo solo por mi amor. Esos dulzos gritos, ya los vas cerrando, pero estás mirando ojos y peligrosos. Los celestiales con su dulce acento, canten la aventura de este nacimiento. A la ro ro, niño, a la ro ro ro, que viniste al mundo solo por mi amor. Esos dulzos gritos, ya los vas cerrando, pero estás mirando ojos y peligrosos. La ro ro ro, niño, a la ro 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 ro, duérmete, mi niño, duérmete, mi bien. A la ro 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 ro, que viniste al mundo solo por mi amor. Es un oído volcado más cerrando, pero estás mirando todos mis queridos. Es la noche buena, más gran Navidad, que nos va el mundo de humanidad. Al ahorro, niño, al ahorro, que el cristiano no solo volvió. Es un oído volcado más cerrando, pero estás mirando todos mis queridos. Es un oído volcado más cerrando, pero estás mirando todos mis queridos. Al ahorro, niño, al ahorro, que el cristiano no solo volvió. Es un oído volcado más cerrando, pero estás mirando todos mis queridos. ¡Gracias! 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 Gracias.